Buenas, en este vídeo enseñaré cómo matar a Terramorfo, el jefe secreto de Borderland 2. Para enfrentarte a Terramorfo primero debes haber acabado el juego, después vuelve a Santuari para hablar con Tani y acepta la misión, vas a morir, en serio. Con este vídeo lo que quiero demostrar es que no hace falta tener un super equipo para conseguir matar al jefe solo, lo único que verdaderamente hace falta es el escudo de V. Para quien no lo sepa, el escudo de V tiene la propiedad de otorgarnos una gran bonificación de daño cuando el escudo esté al máximo. Lo veremos reflejado porque al disparar saldrá de nuestro arma unas balas que parecen de hielo. Cuando estés listo viaja a Thousand Cuts, en este punto verás una flecha que te indica el camino hacia el jefe. Al final de esta cueva verás un pedestal en el que deberás poner 4 heridios cada vez que quieras enfrentarte a Terramorfo. Cuando se termine de abrir el pasadizo, entra en Terramorfo's Peak. Una vez aquí, sigue el camino indicado hasta llegar a Terramorfo. Cuando llegues a la zona de combate tendrás que tocar un cuerno para que aparezca el jefe. En el vídeo no lo mostraré para no estropear la sorpresa. Ya aviso que durante el combate el enemigo me dejará en segunda oportunidad varias veces, pero la finalidad del vídeo, recuerdo, es enseñar que se puede hacer sin tener un super equipo. Cuando vayas a saltar por esta fosa, prepárate para el enfrentamiento contra Terramorfo's. Como veréis, inflinjo casi un millón de daños por golpe al principio del combate gracias a A.P. Cuanto más tiempo consigas tener el escudo al máximo, más rápido caerá el enemigo. Si B.C. te lo quita, intenta esconderte para esquivar sus ataques. El punto de bait del enemigo son sus ojos. Intenta dispararle siempre que puedas para inflincir daño crítico. Ahora cuando salga el enemigo veréis correctamente el efecto del escudo de B. No. No. ¡Suscríbete! 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 Falta poco para que el enemigo muera. Prepárate para la lluvia de objetos. Puedes enfrentarte a Terramorfo todas las veces que quieras. Simplemente sal de la cueva, paga los cuatro heridios y vuelve a la zona de combate. Terramorfo casi siempre suelta un objeto legendario. El mayor problema será encontrarlo entre tanto botín.